¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Soy Rafael Guzmán con este Evangelio diario en una mañana fría aquí en mi país Bolivia. Me pido disculpas a todos porque he fallado estos días con el Evangelio diario por cambios y cosas que hemos estado haciendo. Ahora lo retomamos para que el Señor siga ayudándonos y guiándonos. Por eso es que los invito a que comencemos este día miércoles pidiendo la bendición y la presencia santa del Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias porque tú nos das el día, tú nos das el respirar, tú nos das el vivir y tú nos permites aprovechar cada segundo de nuestras vidas. Te damos gracias por todos los medios que tú utilizas para inspirar nuestro corazón y poner nuestra mirada en ti. Que nunca nos distraigamos con los medios, que nunca pongamos nuestra mirada en las cosas, sino que ellos nos lleven solamente al Creador y Señor de nuestras vidas. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy la primera lectura en el libro de Génesis, nosotros encontramos este pasaje hermoso donde hay este reencuentro entre José y sus hermanos. ¿Por qué? Porque había hambre. El hambre estaba destrozando los distintos lugares de esa zona del Medio Oriente. Queridos hermanos, el hambre estaba haciendo que la gente se desespere, que la gente busque. Habían sequías, no había alimento, no había la facilidad de comer en el día a día. Imagínense niños, personas ancianas, personas que no pueden ir a buscar, cazar o encontrar el alimento necesario y digno para cada día. Y queridos hermanos, la gente se desespera cuando el hambre comienza a hacerte tronar en los órganos internos, los intestinos y tú te desesperas porque no encuentras solución. Así como cuando estás buscando algún trabajo, cuando estás buscando alguna solución para llevar a tu hogar, lo mismo sucede, viene la desesperación. Querido hermano, dice que los hermanos de José salieron en busca del alimento y llegaron a este lugar donde estaba su hermano con los egipcios. Y es hermoso porque en el Evangelio nosotros encontramos este envío de los 72 y a los que les da el Señor autoridad. Póngase a pensar, la diferencia no, la unidad que hay entre la primera lectura y el Evangelio en los cuales en ambas podemos traducir que es el hambre lo que lleva a estos 72 discípulos a llevar sanidad y libertad. Estamos en un tiempo de mucha hambre y es hambre de Dios. La gente vive desesperada, la gente vive buscando respuestas, necesidades que son tan profundas que a pesar que lo tengamos todo materialmente, hay una desesperación en el corazón. ¿Por qué? Porque las cosas no se dan, no se abren los caminos, la familia se destruye, las enfermedades se multiplican. Las personas sanas de un momento a otro diagnostican cáncer, le diagnostican enfermedades raras. Queridos hermanos y hermanas, es una desesperación mundial que está llenando el corazón y la gente busca, busca y busca y no sabe lo que está buscando. Queridos hermanos, y eso aumenta la desesperación, se meten en prácticas raras, se meten en prácticas orientales, porque estas prácticas orientales hablan de que van a encontrar cierta armonía. Nunca encuentran esa armonía, se meten en prácticas en las cuales la naturaleza como el lugar de encontrar energía, que te van a devolver las energías perdidas y esas energías no vuelven, queridos hermanos. Los animales y hacer tantas cosas raras que este mundo nos hace hacer porque nos quedamos en los medios, nos quedamos en lo que Dios utiliza en vez de buscar a Dios, que es el único capaz de saciar nuestro corazón. Yo te invito a que tú busques a tu Señor, a que te agarres de Él, a que pongas tu corazón en Él y tu corazón quedará saciado y se acabará toda enfermedad física y espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Oro por ti y oro por todas las personas que van a ver este video para que esa hambre y esa desesperación desaparezcan y encuentren saciedad en Jesucristo Señor y Salvador. Él es el creador y Él es el único que puede crear en tu corazón aquello que estás necesitando. Amén. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengas buen día.